¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 11 y el último episodio del Arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Así es, con este episodio terminamos lo que fue una increíble temporada. La verdad es que la he disfrutado de principio a fin, lamentablemente en este episodio alcanzamos su final y la verdad es que estoy triste porque se termina la temporada y también estoy muy triste por ver el pasado de Daki y Gyutaro animado. La verdad es que cada vez que veo esa historia me duele y en este momento mucho más. Pero bueno, algo que nos puede llenar de felicidad es que como ya esperábamos, está confirmada la tercera temporada, aunque aún no tenemos fecha de estreno, muy probablemente la tengamos para 2023, pero habrá que esperar por noticias. Y bueno, como siempre en estas reviews, vamos a analizar lo ocurrido en el episodio, además de comparar con el manga, que en esta ocasión no hubo tantas diferencias, pero aún así hay algunos detalles que mencionar. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Primero que nada, este último capítulo del anime estuvo adaptando los episodios 94 al 97 del manga, por si quieren ir a verlo. De hecho, también una recomendación, si tienen curiosidad por saber qué pasa en el arco de los herreros, que es el que se viene para la temporada 3, les dejaré un video que grabé hace tiempo haciendo un resumen al respecto, por si quieren ir a verlo. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, la luna superior 6 Daki y Gyutaro fue derrotada. Aunque como último intento de causarnos dolor, observamos cómo el cuerpo de Gyutaro causó una terrible explosión, lo cual ponía en riesgo a todos los cazadores de demonios. La verdad es que sin lugar a dudas, aquellos que no han visto el manga se pudieron haber llevado un susto tremendo, debido a que este último ataque podría haber cobrado algunas víctimas. Afortunadamente, esto no fue así, gracias a la intervención de Nezuko. Y un detalle resaltante a mencionar es que esta participación de Nezuko neutralizando las hoces de sangre de Gyutaro es totalmente original del anime, ya que en el manga directamente pasamos a la escena donde despierta Tanjiro sin saber lo que ha ocurrido. Pero en el anime nos muestran esta espectacular escena que nos ayuda a calmarnos un poco respecto a lo ocurrido, sabiendo que ella actuó para salvar a todos. Y honestamente, me encantó esta escena. Y bueno, ahora sí, continuando con el episodio, Tanjiro despierta dándose cuenta de la destrucción causada por su batalla y por la explosión, además de preguntarse si Nezuko fue quien lo salvó, ya que en este punto no siente el dolor por el veneno que en el capítulo anterior lo estaba casi matando. Por otro lado, una de mis escenas favoritas del episodio es Nezuko cargando a Tanjiro. La verdad es que me parece graciosísimo como se ve, es totalmente increíble. Espero que hagan un meme de esto después porque de verdad vale la pena. Y bueno, obviamente después de saber que Nezuko y Tanjiro se encuentran bien, queremos saber cómo están el resto. En primera instancia, observamos que Zenitsu ha despertado por fin, sintiéndose terrible debido a todo el daño que ha recibido, y regresando a aquel Zenitsu Yoron que todos conocemos. Pero obviamente después de los badas que se comportó en la pelea, ya no me molesta este Zenitsu Yoron, y siento que claramente merece nuestro reconocimiento y respeto. Grande Zenitsu. Por otro lado, pasamos con Inosuke, que era de los que más corrían riesgo, ya que a pesar de que su corazón no fue atravesado, sí se estaba envenenando por el ataque de Yutaro. Es en ese momento donde Tanjiro comienza a desesperarse, ya que no encuentra una solución para ayudarle a su amigo, y probablemente muera en sus brazos. Hasta que vemos la épica intervención de Nezuko, la cual se roba el episodio, siendo uno de los mejores supports, y prácticamente salvándole la vida a todo el equipo en este capítulo. Ya que sí, gracias a su técnica de demonio de sangre, es capaz de neutralizar el veneno de Yutaro, salvándole de esta manera la vida también a Inosuke. Por otro lado, ahora pasamos con Usui y sus esposas, las cuales están muy tristes sabiendo que el inminente final de Usui se acerca. Algo que me pareció bastante chistoso, es que debido al conflicto de dos de sus esposas, Usui no tiene la oportunidad de decir sus últimas palabras. Y honestamente, habría sido realmente sad que este hubiera muerto sin poder decir algunas palabras épicas y extravagantes. Afortunadamente para él, también Nezuko puede llegar a tiempo para sanarlo del veneno, y básicamente quedarse con sus heridas iniciales. De esta manera, todo parece ser felicidad, pero Tanjiro aún no está tranquilo, y decide ir en busca de la luna superior. Afortunadamente, en su camino, se encuentra un charco de sangre, lo cual era muy importante, debido a que Tamanyo se la pidió para poder encontrar una cura para Nezuko. Recordando que ella mencionó que entre mayor concentración de sangre de Musan tuviera la sangre, más fácil sería para ella encontrar la cura. En este caso, al ser sangre de una luna superior, obviamente es de las mayores concentraciones que hay. De esta manera, Tanjiro envía esta muestra a Tamayo y continúa su búsqueda, hasta encontrar finalmente las cabezas de Daki y Yutaro, las cuales están peleando terriblemente por quien de los dos tuvo la culpa en esta batalla, y a la vez es el responsable de su derrota. Si me lo preguntan a mí, yo creo que ya tenían ganada la batalla, y por el exceso de confianza de Yutaro, quien pudo haber asesinado a Tanjiro en su momento, fue que perdieron. La verdad es que se confió muchísimo y después las cosas se voltearon, pero si él hubiera asesinado a Tanjiro en ese punto, a pesar del regreso de sus compañeros, no habrían obtenido la victoria, ya que Usui no tenía la capacidad de asesinarlo en ese punto. Pero bueno, ustedes pueden dejarme en los comentarios quién de los dos tuvo la culpa de esta derrota. Y bueno, continuando con el conflicto de los hermanos, observamos que las cosas comienzan a subir de tono, en el momento en el que Daki dice que alguien tan feo como Yutaro no puede ser su hermano, y lo más probable es que no compartan sangre. Y es aquí donde observamos como el comentario de Daki le duele muchísimo a Yutaro, observándolo en sus ojos, a lo que este también furioso comienza a decir que ojalá no hubiera nacido. En ese punto aparece Tanjiro para detenerlo, diciendo que a pesar de la ira que sienten en este punto, no deben decir tales cosas, ya que debido a lo que han hecho no hay nadie que los vaya a perdonar, ni nadie se va a poner de su lado. Y esta es la razón de que por lo menos entre ellos deben apoyarse. Como se dieron cuenta, en determinado momento de la batalla, Tanjiro se percató de que Yutaro y él pudieron terminar de la misma forma, dependiendo de la situación. Ya que si por ejemplo Tomioka no hubiera sido el que llegara a ayudar a Tanjiro y hubiera sido un demonio, probablemente Tanjiro habría podido acceder, convertirse en demonio en ese punto por salvar a su hermana. Así que de cierta manera Tanjiro llega a comprender la situación por la que estos dos hermanos debieron pasar para convertirse en lo que son. Es de esta manera que debido a las palabras de Tanjiro, cuando Daki está a punto de desaparecer, comienza a gritarle a su hermana una vez más, pidiéndole que la salve. Siendo de esta manera que Yutaro logra recordar el verdadero nombre de Daki, el cual es Ume. La verdad es que esta escena me llegó bastante, sobre todo los gritos de Daki fueron realmente terribles. Pero bueno, esta escena abre paso a lo que es el pasado de la luna superior 6, estos dos hermanos. Comenzando por decirnos que en primera instancia, el nombre de Ume viene directamente relacionado con la enfermedad que mató a su madre. Por otro lado se nos dice que Yutaro vivió en uno de los peores barrios del Distrito Rojo, en la cual por obvias razones era una molestia tener niños, debido a que había que darles de comer y viviendo en una situación tan precaria, esto era casi imposible. Además de que su mamá siempre lo consideró un estorbo y lo golpeaba una y otra vez. A pesar de todo esto, Yutaro logró sobrevivir, incluso a pesar de que la gente en el Distrito Rojo lo discriminaba, diciéndole insecto, inepto, idiota, cobarde e inútil. Sumándole a esto que él era realmente feo y siendo este el barrio del Distrito Rojo donde la belleza es tan importante, obviamente Yutaro tenía todo en su contra, mencionando que la única manera en la que sobrevivió es que cuando tenía hambre, comía ratas o insectos. Siendo su único juguete, una hoz que algún samurái olvidó. De esta manera, su vida cambió en el momento que nació Ume, mencionando que su belleza era tal que incluso cuando era niña, los samurái se intimidaban al verla, por lo que él se sentía realmente orgulloso de tener una hermana como ella. Además de que llegó a descubrir que tenía grandes habilidades para pelear, por lo que tomó el trabajo de recaudador. De esta manera, la gente comenzó a temerle y él estaba cada vez más orgulloso de su fealdad, sintiendo que a pesar de esto, él podía imponer respeto hacia los demás. Además de que al tener una hermana tan bella como Ume, probablemente su vida de aquí en adelante iría para mejor. Pero como sabemos, la historia de estos dos no podría ir tan bien, ya que después vemos algo desolador y es a Ume encontrándose a su hermana calcinada. Explicándonos que Ume cegó a un samurái que era un cliente y como castigo fue atada y quemada viva. La verdad es que sí, estos son unos malditos. Posterior a esto, observamos una de las escenas más impactantes del episodio, y es cuando Gyutaro sujeta a su hermana calcinada, quien aún continuaba con vida. La verdad es que el seiyu en esta escena lo hizo tremendo, su grito de dolor me llegó profundamente, de verdad, esta escena me encantó. Y bueno, continuando con la historia, en el momento en el que Gyutaro está sufriendo, observamos la llegada del samurái, quien se encontraba, al parecer, con la dueña de la casa donde trabajaba Ume. Un detalle importante de todo esto, es que como recordaremos en capítulos anteriores, cuando Daki estaba siendo quemada por Nezuko, ella tuvo una especie de visión de dos personas, los cuales son estos dos, mostrándonos que en aquel punto, ella estuvo recordando este terrible momento de su vida. De esta manera, observamos como la dueña de la casa, incluso fue la que pidió que también asesinaran a Gyutaro, ya que cada vez le tenían más miedo, debido a su comportamiento y ferocidad. Es en este momento donde vemos una de las escenas más satisfactorias que puede haber, y es el resurgimiento de Gyutaro, quien a pesar de ser cortado por la espalda, salta sobre el samurái hacia la señora, asesinándola al momento. Y de esta manera recriminando al samurái, que a pesar de tenerlo todo, él se metió con dos personas que apenas si podían sobrevivir, y no tenían nada. Mencionando que el castigo que le dio a su hermana, por perder un simple ojo, era imperdonable. Y posteriormente cortándolo por la mitad. Como dije, en este punto es cuando realmente entiendes a Daki y a Gyutaro, y deseas acabar con todos estos humanos. De esta manera, observamos como Gyutaro sale con su hermana en brazos en busca de ayuda, pero menciona que como siempre, en el Distrito Rojo, nadie los tomaba en cuenta, ni se detendría para ayudarlos, debido a que siempre estuvieron peleando por ellos mismos para sobrevivir. Es en este momento donde vemos una de las apariciones más esperadas del arco del Distrito Rojo, y es Douma, el cual con una presentación realmente sanguinaria, les dice a los chicos que pueden elegir convertirse en demonios, y tal vez con el tiempo llegarán a ser lunas superiores. Diciendo que les dará sangre de Musan, y si él los elige, probablemente puedan transformarse en demonios y sobrevivir. Algo muy interesante es que se nos revela, como para este punto, Douma era la sexta luna superior. Actualmente, por obvias razones, su rango ha subido, aunque todavía no se revela para este punto. Y bueno, hablando un poco de la participación de Douma, sobre todo el Seiyuu, la verdad es que creo que fue una elección perfecta, es Light Yagami, por lo que creo que puede hacerlo sensacional. Obviamente habrá que esperar para verlo mucho más en acción, pero creo que la elección de Seiyuu es perfecta, y sin duda alguna, Douma es una de mis lunas superiores favoritas. Pero bueno, continuando con el capítulo, observamos que Gyutaro reconoce, que no importa que reencarne, él seguirá convirtiéndose en un demonio, sabiendo que ese es su destino por siempre. Aunque de lo único que se arrepiente, es del destino de Ume, ya que sabe que si ella hubiera estado en otra situación, pudo convertirse en una Oiran reconocida, o si hubiera tenido otra familia, podría haber sido bastante normal y feliz. Es por eso que su única maldición, fue tener como hermano a Gyutaro. Incluso en su situación actual, la razón por la cual ella atravesó el ojo del samurái, fue por las enseñanzas de su hermano. De esta manera, él sabe que lo mejor para Ume, es separarse de él, ya que si ella reencarna, muy probablemente pueda tener una vida feliz en el futuro. Y por esta razón, tenemos una pequeña escena en el limbo, el cual básicamente sería el paso, hacia el infierno o el cielo, podríamos decir, o hacia el más allá. Es en ese punto, que debido al análisis de Gyutaro, él decide ir hacia la oscuridad, separándose de su hermana, para que ella pueda tener una oportunidad, de ser feliz en el futuro, si es que reencarna. Es en este punto, donde Ume en un principio, se disculpa por lo que dijo antes, sabiendo que fue la culpable de la derrota, además de decir, que como ellos son hermanos, no deben separarse, y siempre estarán juntos. Tal como Gyutaro lo había prometido. Mostrando de esta manera, una de las escenas más sats, que vamos a ver en este punto, que es la niñez de Gyutaro y Ume, los cuales están protegiendo con paja en la nieve, mientras Gyutaro le promete a Ume, que ellos siempre estarán juntos, ya que así son invencibles. De esta forma, Gyutaro entiende los sentimientos de su hermana, y decide que ambos partirán hacia el infierno, en una escena que es tremenda. Terminando de esta forma, el pasado, y mostrándonos la tristeza en los ojos, de Tanjiro y Nezuko. Porque sí, lo más interesante de esta historia, es que es una especie de what if, de nuestros protagonistas. Honestamente, una de las cosas más interesantes, del arco del Distrito Rojo, son los villanos, y sobre todo, esta trágica historia, que se nos muestra, para explicarnos el origen de su maldad, y realmente, llegar a entender, las motivaciones de los mismos. Como lo mencionaba en otras ocasiones, me encanta comprender a los villanos, saber por qué son malos, saber por qué hicieron las cosas, y cuando te muestran una historia, tan terrible como esta, hasta sientes la necesidad, de ponerte de su lado. Pero bueno, con esto terminamos el pasado, de Daki y Gyutaro, y pasamos a lo siguiente. Ya que observamos, la llegada de Iguro, el cual recrimina a Usui, por haber acabado, con una luna superior, pero siendo la sexta, era la más débil, por lo que en un principio, dice que no fue gran cosa, pero a pesar de todo, ha logrado sobrevivir, así que un pequeño elogio, si se merece. Honestamente, Iguro es molesto, de principio a fin, a pesar de todo, posteriormente, tendrá su reivindicación. De esta manera, observamos como Iguro, también le dice a Usui, que ha perdido un ojo, y una mano izquierda, preguntándole cuánto tiempo, va a tardar para regresar. Es en este momento, que Usui dice, que se va a retirar. Obviamente sabiendo, que él junto a sus esposas, hicieron una promesa, de que el momento, en el que acabaran, con una luna superior, sería también, el de su retiro. De esta forma, Iguro recrimina a Usui, diciendo que en esta época, los nuevos cazadores, no tienen potencial, ya que mueren muy jóvenes, y es mejor tener a un Usui sin brazo, que a los otros tipos, que son muy débiles. De esta forma, Usui está en desacuerdo, mencionando, que hay jóvenes, con mucho potencial, y que aquel, que tanto odia a Iguro, ha sobrevivido. Incluso sorprendiéndole a él, ya que sí, Tanjiro ha sobrevivido, a varios encuentros, con lunas demoníacas, ya sean inferiores, o superiores. Y honestamente, una duda, que surge en este punto, es por qué Tanjiro, no sería considerado, ya para convertirse en Pilar. Ya que una de las condiciones, para lograr este título, es acabar con una luna superior. Y en este punto, a pesar de que sea con ayuda, Tanjiro ya logró cortar, el cuello de una, al igual que Zenitsu e Inuzuke, por lo que sin lugar a dudas, deberían ser candidatos, para ser pilares. A pesar de que sabemos, que no están al nivel, de los pilares actuales, cualquiera que cumpla, este régimen, podría convertirse, en Pilar supuestamente. Así que esta, es una situación, bastante interesante. Pero bueno, déjenme su opinión, en los comentarios. Y ahora pasamos, con el patrón, el cual se alegra muchísimo, debido a enterarse, de la muerte, de una luna superior, mencionando, que habían pasado 100 años, desde la última vez, que una de estas murió. Así es, las lunas superiores, habían sido prácticamente, intocables, y de hecho, entre más sube el rango, más tiempo, es el que llevan con vida. Por lo que también, a la vez significa, que más difíciles, son de matar. Aún así, este logro, es realmente importante, motivando al patrón, y dándose cuenta, de que podría ser, su generación, la que finalmente, logre la hazaña, de derrotar a Musan. Mencionando, una frase muy interesante, que se explorará, en próximas temporadas, y es, eres la única mancha, en nuestra familia. Asegurándonos, que el patrón y Musan, tienen cierta relación. Pero como dije, no voy a espoilear nada. Algo que también, podemos ver en esta escena, es que el patrón, ya está en las últimas, observando como su enfermedad, se agrava cada vez más, escupiendo sangre, al mismo tiempo, por lo que si, al patrón, ya no le queda, mucho tiempo de vida. Por otro lado, observamos, la reaparición de Akasa, el cual sabe, que si ha sido citado, en la fortaleza infinita, eso implica, que ha muerto, una luna superior. Como lo mencioné, las lunas inferiores, son descartables, el propio Musan, acabó con ellas, pero las lunas superiores, son realmente importantes, y la caída de una, implica, una gran debilidad, para el bando de los demonios. Así que esta es la razón, por la que deben reunirse, en este punto. De esta manera, ahora sí, llegamos al final del episodio, para festejar simplemente, observando la sonrisa de Usui, el cual dice, que tendrán un retorno, triunfal y vistoso, y por otro lado, una bella escena, de Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Nezuko, los cuales están felices, de haber sobrevivido, a esta tremenda batalla. Y cerrando, de esta manera, lo que fue, el mejor arco, de Kimetsu no Yaiba, hasta el momento. Como ya les he dicho, en otras ocasiones, este es mi arco favorito, aunque eso no implica, que lo que se viene, sea aún más brutal y genial, pero ya lo juzgarán ustedes mismos, porque como dije, la tercera temporada, está en camino. La verdad, es que disfruté muchísimo, haciendo estas reviews, agradezco mucho, el apoyo que le dieron, a estos capítulos, y bueno, de esta manera, cerramos con las reviews, del Distrito Rojo, que estuvo increíble. Y bueno, como siempre, antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Edifonso Loredo, Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macostra, Rodrigo, Luis Macostra, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paolex29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, J. Daniel Alvarado, Soules, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. J. Daniel Alvarado, Fabrizio Borl Amerika, sincrónica, en la saga, Luis Macostra, Armos, José Jorge, Ás